La Milpa Maya Peninsular de Yucatán, o Ixchul, fue reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura como sistema importante del patrimonio agrícola mundial. En la sede de la FAO en Roma, Italia, el director general de este organismo internacional, Kudon Yu, entregó el certificado, que es el segundo reconocimiento a un sistema de producción mexicano como sistema importante del patrimonio agrícola mundial, después del otorgado al sistema de chinampas de la Ciudad de México en 2017. En representación del Gobierno de México, participó el embajador Miguel García Quinder, titular de la misión permanente ante las agencias de las Naciones Unidas con sede en Roma, quien destacó la importancia y la vigencia de la iniciativa Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial de la FAO, que ha permitido orientar un esfuerzo claro para rescatar y promover el legado ancestral e histórico de sistemas agrícolas tradicionales y la importancia de estos para una transformación sostenible de los sistemas alimentarios. Destacó que la milpa maya peninsular, o Ixcul, es un complejo sistema productivo biocultural desarrollado en los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, que ha evolucionado a lo largo del tiempo tomando en cuenta el delicado balance que existe en el territorio entre la biodiversidad, el clima, los recursos naturales y las necesidades de los productores, sus familias y sus comunidades. Explicó que este sistema no se asume sólo como estrategia de autoabasto y supervivencia familiar, sino que también alberga la identidad, la historia, las tradiciones y cosmovisiones de toda una cultura, al tiempo que provee servicios ambientales propios en favor de las comunidades y la sociedad en general, desde la conservación de especies vegetales hasta la coexistencia con ecosistemas de alta biodiversidad. Al mismo tiempo, reconoció el trabajo que realiza día a día los agricultores de la milpa maya, ya que son los que le dan vida a este sistema agrícola que hoy se reconoce formalmente como Patrimonio Agrícola de la Humanidad. El reconocimiento de la milpa maya de la península de Yucatán como parte del Patrimonio Agrícola Mundial es el resultado de un trabajo continuo de diversos niveles de gobierno, expertos, académicos y principalmente de las maestras y maestros milperos, quienes a lo largo de siete años realizaron un extenso y minucioso trabajo para lograr este reconocimiento. A la fecha, la FAO ha reconocido 74 sitios de 24 países como Patrimonio Agrícola Mundial. Noticias TVT.